Por favor, no hombre, tenga juicio, es que de salida están perdiendo conmigo, porque hasta que las vacas les doy... Oye, esto es para el Silvio, dedicado a esta hora estéreo, el paquete chileno, y aquí está... ¡El paquete chileno! Bueno, bueno, aquí tienen lo mejor, los más pegados aquí en Tolú, aquí tienen el paquete chileno, no te van a dar de qué hablar aquí en Tolú, este disco exclusivo, original, el paquete chileno, suéltalo. Venían dos señoras, llorando por la calle, venían dos señoras, llorando por la calle, venían dos señoras, llorando por la calle, se acercaron a mi casa, con un dolor... ¡El paquete chileno! ¡El paquete chileno! Venían dos señoras, llorando por la calle, venían dos señoras, llorando por la calle, venían dos señoras, llorando por la calle, se acercaron a mi casa... El paquete chileno, el paquete chileno, el paquete chileno, con un dolor muy grande Y yo les pregunté, ¿qué les está pasando? Y yo les pregunté, ¿qué les está pasando? Me dijo, oiga, diviano, mi hija está muy grave Me dijo, oiga, diviano, mi hija está muy grave Allí en el hospital, ella se está acabando Allí en el hospital, se me está acabando Para dormir, no, no, no No tengo ni para medicina, está en cuidados intensivos Me dijo, hágame un favor, usted puede ayudarme Hágame el favor, usted puede ayudarme Prestándome un dinero, para que ella se salve Prestándome un dinero, para que ella se salve Yo no la conozco a ustedes, ¿cómo voy a confiarme? No la conozco a ustedes, ¿cómo voy a confiarme? Queremos ser su amiga, me dijeron a mí Queremos ser su amiga, me dijeron a mí Y por lo que hemos sabido, en un corazón grande Por lo que hemos sabido, usted es un amor grande Y eso me ha arreglado Además tengo unas prendas, que yo voy a dejar de Tenemos unas prendas, que yo quiero dejar de Pero pueden bajarse de esa nube, porque el papá sabor Se reserva el derecho de admisión Yo me creo mucho en Dios, y no le hago mal a nadie Yo me creo mucho en Dios, y no le hago mal a nadie He confiado a las guardes, que eran de Cristo Calle He confiado a las guardes, que eran de Cristo Calle El menino, el favor, el menino Te voy a comprar, ma take the mail Para Setieu Arreu Para Setieu Arreu Para Setieu Para Setieu Para Setieu Y M Schwar Y a Setieu Para Setieu Para Setieu Para Setieu Para Setieu Para Setieu Yo creo mucho en Dios, no le hago mal a nadie Confiado a las guardes, que eran de Cristo Cale Confiado a las guardes, que eran de Cristo Cale Puro pobre compadre Para yo y el galo, oye, lo bueno Pero que pasa, ¿no? Oye, lo bueno Para yo y el galo, oye, lo bueno que era te quiso ganar duro pobre compadre mi cibuera la una hablando y la otra no lloraba cuando yo que las acondí que era tu padre ratera me la aplicaron a mi que era tu padre ratera el padre de chileno el padre de chileno el padre de chileno el padre de chileno que era tu padre ratera me la aplicaron a mi que era tu padre ratera Cuando uno es de buenos sentimientos, no va a dejar de menos. A las paredes por los sentimientos, no va a dejar de menos, no va a dejar de menos.